El comandante Henry Ruiz dio a conocer que en Nicaragua se necesita una nueva constitución política con nuevos derechos, ya que la actual está tan deteriorada. Esta constitución está tan parchada, tan parchada, tan hecha trizas, que solo los expertos constitucionalistas saben que es esa constitución. Es tan difícil esa constitución administrarla para el ciudadano que es necesario hacer una constitución y debe ser para refundar el nuevo derecho de este país. El país lo necesita el nuevo derecho. No podemos seguir, dijéramos, regiéndonos los ciudadanos por unos retazos de derechos que se han mantenido en esa constitución, que repito, está rateada. ¿Y quiénes podrían crear esta constitución? Bueno, vea, nosotros, aquí está en juego todo. Nosotros ganamos, vamos a una elección, como dice el tirano, en noviembre 2021, vamos y ganamos. Tenemos que ganar de manera arrolladora para tener una mayoría calificada, completa en las asambleas nacionales. Y el candidato, los candidatos que vayan, deben decirle al pueblo, si ganamos, si ganamos estas cosas, vamos a luchar por una nueva constitución. Ruiz también valora de positivo la liberación de Lula da Silva en Brasil, quien era acusado de corrupción. Que si dejamos libre a Lula, tenemos que dejar libre a otros mil que están así. No importa. Si están mal sentenciados, son inocentemente sentenciados y tienen que salir libres. Entonces, yo me alegro por las noticias de que Lula esté libre. Y espero, como creo que Lula va a organizar nuevamente, políticamente, ese país, para terminar con el avallato, que fue la zona de corrupción que lo llevó a preso, que terminó con la presidenta Vilma, Vilma Roussel, y que tiene actualmente a ese presidente fascista, por un montón de mecanismos malvados que establecieron. Noticias 12, Darlene Tellez.